Música Continuamos avanzando hacia nuestros días y llegamos a la cultura ibérica, Manuel, ¿no? Sí, nos centramos en el siglo VI antes de Cristo y no es... Aquí en Historia y en Arqueología, como bien sabe Mámen, no es que surge de la nada una nueva cultura y dice, ah, ya estamos aquí, somos los iberos y tan guay, ¿no? Tras la influencia de los fenicios y de los griegos en la península ibérica, que entraron por las costas españolas, todo ese batiburrillo de ideas y de cultura generaron en la gente que estaba aquí viviendo en la península ibérica una nueva población con una cultura distinta, ¿no? Esa cultura es distinta porque se mezcla, se mimetizan con los que han entrado y con los que ellos tenían y aparece la cultura ibérica, que es quizás con la gente que nos hemos identificado mucho a lo largo de la historia. Luego veréis en las últimas vitrinas que vamos a ver un objeto que si habéis visto la serie de televisión española Viriato os llamará la atención, ¿vale? Pero bueno, voy a ver mi caja, que os voy a sacar algo distinto. Tamaño enorme, ¿eh? Y dirás, ¿y esto qué es lo que es? Pues como siempre Mamen te lo va a decir mejor que yo. Mamen, cuéntanos que es este muñeco. Muy bien. Bueno, pues esto es un esboto. Un esboto. ¿Qué quiere decir un esboto? Pues es una representación de una persona en tamaño pequeño, metálico, que se hacía en época ibérica y que se depositaba en los santuarios, como ahora después veremos, con una especie de ofrenda. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos a una ermita, ¿no? Como la Virgen de la Cabeza o cualquiera, sabéis que hay una sala donde hay esbotos, que son trocitos de pierna de cera o brazos, etcétera, pues de una ofrenda a una persona porque alguien quiere que se cubre un familiar y le lleva a eso. Pues esto es lo mismo, pero en época ibérica. Y ahora veremos que muchos de ellos tienen el aparato reproductor muy potenciado porque ellos creen en la fecundidad y creen que así van a tener más hijos. En este caso, pues tiene pechos. Y los hay de diferentes tamaños, de diferentes formas. Ahora lo veremos. Es algo muy característico de aquí porque aparece en el yacimiento ibérico de Alarcos, que ahora veremos despacito, y es algo muy destacado de aquí, de este museo, una de las mejores piezas. ¿Y qué tenemos aquí? Mira, estas cosas son muy chulas, sobre todo la parte del medio, que es la efinge alada de Alarcos, que es una de las representaciones más chulas que podemos encontrar en toda la península. Es un ejemplo muy gráfico de cómo ya el mundo íbero podía trabajar tanto la piedra como los metales y daban formas de animales, incluso de animales que podían ser sagrados, ¿no? Porque aquí estamos viendo una efinge alada que nos puede relacionar con gente de otras culturas, ¿no? Y, por ejemplo, nos puede explicar también cuáles son las otras dos piezas que aparecen a los lados. Sí, como decías, pues la efinge alada, como se conoce aquí en la provincia, es una escultura y, bueno, posiblemente pertenecía a algún tipo de enterramiento o de estructura funeraria. Se halló en unas labores agrícolas, por lo que no se conoce el lugar de donde provendría, pero, bueno, estaría vinculado al mundo funerario. Y luego aquí tenemos otros dos ejemplos, que son dos cabezas de toro, uno de alcubillas, otro de alambras, de diferentes tamaños, pero también de esta misma cultura. Pues, cercano a esta buena construcción, ¿no?, de materiales, podemos ver otro tipo, hemos estado viendo en otros programas unas vasijas muy chulas, ¿no? Pues, la ventaja de estas vasijas es que ya aparece el torno. Gracias al torno, la figura de la vasija es más perfecta, más parecida a la que nosotros ya recordamos o que ya conocemos como una vasija, como un jarrón, ¿no? Y, si podéis observar, también aparecen ya pinturas que destacan en las ánforas y tinejas que almacenan ya los líquidos que conocemos. No sé si sabrás que una de las grandes empresas mundiales de recuperación de barcos hundidos está trabajando en el Mediterráneo. Es una empresa americana que se llama Odyssey. Y está viviendo, entre comillas del cuento, pues está recuperando ánforas de todas las culturas, entre ellas las fenicias, las romanas que luego veremos, y también alguna de las del mundo íbero que viajaba también por el océano. Bueno, pues, ahí se han encontrado auténticas maravillas, incluso vasijas que estaban también presentadas que el líquido que estaba en el interior todavía se conservaba. Es decir, tenemos vino añejo muy bueno en aquellas vasijas, ¿no? En la vitrina de al lado aparece una pieza, que es esa que tenéis ahí encima del cristalito, que el nombre te lo va a decir, mano, el mejor que yo, porque es un nombre muy bonito. Bueno, es una clepsidra. Si os acercáis, veis que, bueno, el soporte que tiene, que es una placa de cristal, debajo tiene un espejo para reflejar que estaba por debajo agujereada. ¿Veis los agujeritos? Vale, bueno, pues, sobre esta pieza también hay diferentes teorías de para qué se utilizaría. Algunas gentes piensan que sería una especie de relojes, que, bueno, se tapaba por encima, en la parte de arriba, tiene otro orificio, ¿no? Entonces, que cogerías agua y al taparlo y soltar, podrías contar el tiempo, pero, bueno, es una teoría. Otra que se utilizaría, pues, para soltar ese agua, pues, a lo mejor en algo relacionado con el mundo religioso, ideológico, etcétera. Pero, bueno, eso no lo sabemos, porque todavía ningún ibérico no lo ha contado, pero es una pieza también muy bonita, excepcional, y que apareció en el Cerro de las Cabezas en Maldepeñas. Y después de esto nos vamos a ir a lo que os gusta mucho a vosotras, que son las joyas. Las joyas. El mundo íbero trabajaba muy bien el oro y otros metales, entonces han aparecido unas piezas muy chulas, brazaletes, incluso para atarse la ropa o para engancharse bien la ropa, que son las que tenemos aquí. Ahí tenéis, por ejemplo, un brazalete en el 1, que es un brazalete hecho de plata, bastante chulo, o en la pieza número 2, que es un anillo de oro, que se ha encontrado en Alcubilla, bueno, esto es una reproducción de lo que se encontró. Pero, como podéis fijar, el mundo íbero era un mundo que trabajaba bastante bien los metales, ¿no? Entonces ya, esto también se exportó. Es decir, no solamente el mundo íbero aprendió de las culturas que vinieron de fuera del Mediterráneo, sino que también el mundo íbero consiguió exportar piezas y que se han encontrado fuera de nuestra península. Es decir, que ya empezábamos a vender fuera. Que eso, en esta época, nos interesa tanto, ¿no? Y volvemos al tema de los santuarios. Cuando habéis explicado la pieza que yo tenía en la mano, aquí vais a observar, si nos acercamos luego, piecitas, como ella decía, de diferentes individuos, dependiendo del sexo, y también con el órgano sexual con un tamaño determinado, dependiendo de lo que ellos querían explicar, ¿no? En el santuario de Alarcos es donde se han encontrado alguna de estas historias que os va a contar Mame. Bueno, pues nada, sí. Bueno, en el mundo ibérico, la religiosidad se vivía de dos maneras. Una de manera individual, las familias dentro de sus casas, y otra de manera exterior, que eran santuarios. Y que donde iba todo el mundo, o sea, pues lo como ahora íbamos a las iglesias, pues entonces iban a los santuarios. Y en estos santuarios, de manera general, donde iba la población, o donde iban diferentes poblaciones, dependiente de un núcleo grande, como sería Alarcos, que sería una ciudad, y habría diferentes núcleos o pueblecitos dependientes de él, pues iban allí y se depositaban estas figuritas, o estos esbotos, que como veis aquí, por ejemplo, hay algunos que son piernas, brazos, un dedo, animales, un caballito, y luego, pues eso, hombrecitos y mujeres. Y también tenemos algunos que no son en metal, como aquellos de atrás, de esos dos pies, que son en terracota, o sea, en barro. Y bueno, y también decir que, bueno, en el mundo ibérico, pues también llegan materiales procedentes de otras culturas, como por ejemplo, aquellas cerámicas que vemos negritas, con figuras de color rojizo, que son cerámicas griegas, que procedían de Grecia. O otros elementos, por ejemplo, como tenemos ahí el escarabeo. El escarabeo, veis ahí, es un escarabeo egipcio, y vendría de Egipto. Y esto llegaría aquí, a través del comercio exterior, que entraría por la península, a través de las costas, y llegó hasta aquí, hasta el centro de la península ibérica. Y dirás, bueno, ¿y esta gente honraba a sus muertos? Pues sí, también. Pero la cultura ibérica, igual que la mayor parte de los pueblos perromanos, incineraban a sus muertos. Los enterraban en la vasija en la que incineraban, con algunos de los objetos que ellos consideraban, igual que hemos visto en las anteriores culturas, que ellos consideraban importantes. Pero sí, yo creo que esa manera de actuar en cuanto a la muerte, no solamente del mundo íbero, si os vais al mundo celta, lo hacían igual. Es decir, lo que era el fuego con la purificación, o tenerlo en contacto con otro mundo, se han mantenido en muchas culturas que no han tenido casi relación. Porque el mundo íbero no ha tenido mucha relación con los celtas. Si acaso, en la parte norte de España, incluso en el centro norte de España. Pero aquí en la provincia de Ciudad Real se hacía sin tener en cuenta esa historia. Pero bueno, para los que nos siguen hace tiempo, os voy a contar una historia. Aquí hay una espada, que es una falcata. Tú viste esa aviliato, ¿no?, en la serie de televisión española, o habéis leído los libros de historia. Pues se ha encontrado una falcata preciosa, líbera, que nos puede reflejar un poco la idea de que este pueblo tampoco era un pueblo tranquilo, también era un pueblo guerrero, que se defendía. Por eso estuvo bastante tiempo. Y gracias a esa belicosidad, entre comillas, muchos pueblos de la península se mantuvieron aislados del mundo romano. Incluso no quisieron ser dominados por ellos. Entonces, si luego os acercáis, veréis, y si venís al museo, veréis una falcata, que es muy chula, y que más o menos puede explicar cómo ha sido encontrada. Es muy curiosa. Bueno, pues parte de lo que encontramos en esta vitrina, no todo, parte de ello apareció este año en una excavación que, bueno, que gracias al control arqueológico que hubo en el desarrollo de los trabajos para hacer una zanja, para meter unas tuberías, apareció la necrópolis ibérica en torno al yacimiento de Alarcos y aparecieron, pues, parte de lo que aquí vemos, como por ejemplo la falcata ibérica, puntas de una lanza, perdón, una fíbula, la fíbula sería una especie de imperdible que se ponían en la ropa para sujetarse la capa o sujetarse alguna a la prenda, hebillas de cinturón y este botecito que veis ahí, que es un bote lleno de tabas, ¿vale? Como sabéis lo que son, pertenecen a o bicápritos, o sea, a ovejas principalmente y son parte de las falanges de los animales y que esto que representa, pues que la persona que se enterró aquí era alguien importante, porque pues el ajuar es muy importante y al fondo lo que vemos son las urnas funerarias, es decir, las urnas donde se metían los restos una vez que se quemaban y se tapaban y se metían y ahí y ahí y ahí vale las urnas funerarias donde se metían los restos se tapaban y dependiendo el tipo de persona se enterraba o en un agujero en el suelo, en un hoyo, se llaman inceneraciones en hoyo, o en una especie de túmulos funerarios más grandes si la estatura superior, hay una gran cantidad de tipos de enterramientos en época ibérica, depende de la época y depende también del estatus social de la persona. Y para terminar os vamos a enseñar unas imágenes de cómo podía ser una casa en aquella época. Hemos visto una casa de la época del neolítico y vamos a ver cómo vivían los íberos, hemos visto la serie de televisión pero vamos a verla de cerca que la tenemos en Ciudad Real y está muy bien reproducida. ¡Gracias!